Me encuentro con la señora, ¿qué fue lo que le ocurrió ayer? Bueno, pues el día de ayer lo que pasó es que empezó a llover mucho, mucho, muy fuerte y toda la barda de allá que hicieron, todo se vino abajo. Mi mamá estaba con mi hija viendo la televisión y el impacto fue realmente espantoso porque todo, todo, todo se fue para allá, se inundó la casa, no hubo lugar en el que no hubiera estado todo lleno de lodo y sinceramente se perdieron muebles, se perdieron muchísimas cosas. ¿Hasta el momento qué les ha dicho el municipio? Pues ahorita hasta el momento no nos han dicho en sí nada, sí nos han ayudado, nos han ayudado a limpiar, pero no nos han, pues ahora sí dicho si nos van a responder las cosas que se nos perdieron o no. ¿Qué fue lo que perdieron? Bueno, desde la lavadora, como mis camas, la sala, mis muebles de la cocina, se perdieron también los muebles de este, de la, de, en sí, todos los muebles que tenía, o sea, realmente no quedó absolutamente nada, nada bueno, ni ropa, ni zapatos, absolutamente nada. Como me comenta usted, el momento en que su mamá se encontraba con su pequeña al interior del hogar, ¿qué hicieron? Pues gracias, gracias a mis vecinos, en serio, este, pues ellos, ellos se metieron automáticamente, sacaron a mi mamá, a mi hija, poniéndolos a salvo en un lugar, este, pues seguro, y este, y pues de hecho reanimándola, porque mi mamá inclusive sufrió un desmayo, mi mamá es, tiene, tiene diabetes, mi mamá tiene asma, entonces, este, pues a mi mamá se le subió muchísimo el azúcar, sinceramente se le subió terriblemente. Luego, este, llegó una ambulancia, y resulta que la ambulancia no tenía, este, ni para sacar el azúcar, ni para tomar la presión. Entonces, este, pues digo, uno espera de una ambulancia, pues que realmente lo socorran, y la ambulancia no tenía nada, entonces, pues sí les, sí se les pediría que sinceramente se iban a mandar a una ambulancia que tenga lo que se necesita. ¿Esta ambulancia de dónde provenía? Del municipio, del municipio provenía la ambulancia. ¿Actualmente cómo se encuentra su mamá? Pues, aparte de muy espantada, todavía tiene el azúcar alta, este, ya, ya la están tratando, y, este, y pues muy, 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 este, impresionada por todo lo que sucedió, muy triste, muy deprimida, porque perdió todo, todo, todo lo que tenía después de tanto tiempo. ¿El municipio, qué les ha dicho de todo lo que han perdido ustedes? No nos han comentado nada, vinieron, levantaron un escrito para ver qué era, qué fue todo lo, todo lo que se perdió, pero no nos han dicho, este, nada, inclusive lo que uno de ellos nos comentó es que nada más venían a hacer el reporte de lo que se había perdido en la parte de afuera, o sea, y el agua no llegó hasta afuera, digo, el agua llegó hasta adentro. Entonces, pues, sí, que realmente se pongan en los zapatos de todos nosotros, ¿no? O sea, porque, este, no se me hace justo que nada más sea lo que ellos quieran, sino porque realmente fue todo, fue todo. Entonces, este, pues que nos entiendan y que sinceramente así nos echan la mano, porque es algo a base de muchísimos años de esfuerzo. Con imágenes de Ramón García, Armando Gutiérrez, Visión 10, Tultitlán, Estado de México.